So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en el PP de la semana con el compañerito Javier LOL Que bueno el compañerito como es este es no premium Estamos grabando aquí en el EC Y bueno no me había dado cuenta ya tenía mucho demasiado que no entraba aquí en el EC Y por ende no había visto que ya hay nuevos mapas aquí O ya habían agregado nuevas arenas por así llamarle Vale ya no recuerdo ni siquiera como puede pegar muy bien aquí en pod Porque es un poco distinto al de al PP de Surbi Bien va no sé y aparte acabo de venir de pvpear de Vale el compañerito va a potear vale Que potee el compañerito ya Vale que potee que potee que potee Yo yo me dio a mi me dio chance de potearme Entonces vamos a darle chance a el Vamos si está más algo aparte del lag que hay es distinto el pvpe de aquí de el EC al de un servidor premium Obviamente entonces si se siente bastante distinto el venir de pvpear de celix y venir a pvpear aquí en el EC se siente bastante 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 rarito eh anhelo Vamos como que hasta Uy Casi Uy 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 Vean aparte es en serio ese vale aquí se me está abriendo bastante veces Eh lo que es el La ventanita de Home de Windows no sé por qué rayos está pasando eso pero bueno Aquí lo que debería de meter Leo Son pociones de velocidad Así como en Celix De, no sé, unos ocho minutos Y... Vale, eso ya te ayudaría bastante Para no estar, vean, ahorita ya Acabo de perder el... El... ¿Cómo se llama? Vamos El compañero creo que no me está atacando Vamos Debería de atacarme, debería de atacarme Yo la atacaría Se supone que me tomé pot de velocidad Y no, la verdad no veo la diferencia No sé por qué no estoy sprinteando Sprinteando Vamos Vamos ahí Eh, compañero, se siente muy raro El PvP de aquí de pot A comparación del de survival Y aparte del de Celix Más que nada porque acabo de venir De Celix, entonces Sí siento algo raro el venir a PvP'ar aquí Vamos, yo creo que le podemos ganar Al compañerito Javier LOL A ver, no estoy seguro Vale, está comiendo Chuletón Chuletón Para regenerar un poco Vamos a tirarnos esto Y deberíamos de comer un chuletón también Eh Vamos Eh, no me deja tirar a Enderpearl Si no he tirado a ninguna No había tirado a ninguna Enderpearl Y no me dejó este Vale, vean, yo Yo sí le pego Cuando está Está poteando, no No lo dejo ni que termine de potear El pobrecillo Pero bueno Él sí me dejó Él es mejor persona Él sí nos Nos dejó potear Vean, ya Ya creo que ya se me está acabando El efecto de De velo No, no estoy seguro Tengo arribita el efecto Vale, ando bastante malo en PvP Eh, no 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 acierto ni una, eh Lo tengo cerquita Si no, no le doy Vamos Eh Creo que tengo más pots que él No, no estoy seguro Pero, eh Más o menos a A Ojo de buen cuero Contando ahí más o menos Tengo más Más pots que el compañerito Entonces, eh No, no sé cuántas más tenga Pero Creo Creo tener más que él Entonces Creo que le podemos ganar El primer PvP Vale, este Ya duró Ya duró algo El PvP Ya Duró bastantillo No sé cuántas Vean, todavía Todavía tiene pots Obviamente Yo todavía tengo Casi dos hotbars Si no estoy mal No, una hotbar Más o menos Vale Eh Otra Otra vez ¿Es en serio? Vale Me debería de pegar, eh Me debería de pegar Yo le pegaría Yo le pegaría Si lo veo quieto Yo le pego Eh Pero Al parecer Él no 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 quiere pegar Vale No se tiene No se tiene que contener El compañerito, eh A mí no me gusta Que se contengan Cuando estoy PvPando O sea Que demuestren Que saquen Todo lo que Lo que saben hacer Todo lo que pueden hacer En PvP Eso es lo Lo guapo De venir aquí A hacer PvP Es con Con toda la gente Que conozco Y que me Que me llegan a pedir En el canal Eh Para ver Que tan buenos PvPers Son Vale El compañerito Creo que ya no tiene Ah si Todavía tiene No pues al parecer No, no estaba No está tan mal Como yo pensaba Yo pensé que tenía Bastantes más pods Que Que él Pero al parecer Eh Eh No Vale Eh Otra vez se me Se me quedó Es que Cuando abro el inventario Eh No se porque se Se está abriendo La ventana de Windows Entonces Cada que Que poteo Bueno Que tengo que meter Pods a mi hotbar Eh Se abre La ventanita Esta de Windows Y me jode Bastante Eh No, 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 no Ve, 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 ve Por poco me mata Por poco me mata Eh Es en serio Que cada que entro Al 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 inventario Y se me abre Una ventanita de Windows Es un asco eso Eh No sé por qué está pasando Ahorita voy a revisar A ver si no Tengo Las teclas Pegadas O Se me dañó el teclado Porque Es bastante incómodo Estar jugando así Eh Con Con las teclas Que se Se peguen a cada rato Uf Vale Estuvimos a A nada de morir Compañerito No sé si tenga Pods Todavía Creo Uy Se le rompe Ah vale El compañerito Traía dos cascos El compañerito El compañerito Traía dos cascos Eh Ah vale Eh Vale Supongo que el compañerito A pesar de que trae Vean Otra vez A pesar de que el compañerito Trae dos cascos Eh No trae Este Otra pot De De fuerza Eh Entonces con esto Ya Le vamos a ganar Bastante fácil Porque El ya no tiene Pot de fuerza Y yo todavía Tengo pot de fuerza Vean Boom GG Eh Traía dos cascos El compañerito De Javier Lol Vamos a agarrar Otro Otra vez Este Esto No sé por qué Vale No es printe De repente Vale Está por acá Vamos a agarrar aquí Y vamos a Menderle otro Duelo Este Vale Javier Lol Vamos a esperar A que lo A que lo acepte Eh Si dos veces Quedé Quedé bastante Corto Corto de vida Vale Por aquí Este Supongo que será Sub El compañerito Eh Vamos a tomarnos La La de velo La de La ignifuga La de fuerza Y vale Vamos a Tirar esto Eh Vale Ya Ya Creo que ya vi Cómo salir Del inventario Sin que se me Active El La ventanita De esta De windows Vale Ya Una vez que ya Ya preocupes Tantito Aunque sea En Aquí En el depot Ya que Te empieces a acostumbrar A un pelín Vean Ya 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 voy más Más Fluido Uy Lo dejamos a dos Al compañerito Vamos Eh Se quedó Se quedó Bastante corto Eh Y ven Este es otro Otro nuevo mapa Aquí en En pod Vale Muere 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 Oh Es en serio Vamos El compañerito Ya 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 Está jugando Un pelín Mejor Pero Pero Ya van Dos veces Que lo dejamos Bastante corto De vida Eh Ahorita Está Siete Está Seis A cinco Cuatro A dos Uy Otra vez A dos Vale Vamos a comer Porque Si no Se Aparte Para regenerar Más que Más que para regenerar Lo comemos Para que no nos quite El poder Esprintear Vamos Otra vez Se va a quedar Corto de vida Vean Ya 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 Está tomando Bastante Y ahora Si Ahora si Que si Ya le llevamos Bastantes Más pods Este Nosotros A el Vamos No se cuantas pods Me he tirado yo Pero Creo que son Muchísimas menos De las que se ha tirado El compañerito Eh Vale Eh Cuando entro al inventario Eh Yo regularmente Para salir del Del inventario Eh Aprieto la tecla Esc Para 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 poder salir De De ahí No What the fuck No me está dejando Uff No me está dejando Esprintear Eh Yo aprieto la tecla Esc Eh Para Poder salir De De aquí Del Del inventario Pero Eh Eso es lo que está haciendo Que entre A la ventanita esta De Windows Eh O sea Yo tengo esa Esa maña De hacer eso Para salir Bastante rápido De ahí Pero ahorita ya vi Que no Tengo que apretar La tecla De De La La E Con la que entras Al inventario Porque si no te Uy What the fuck Vale Yo casi Yo no sé Cómo Cómo le hacen Esas personitas Que Están golpeando Y todavía Tienen tiempo De O sea Te están golpeando Todavía tienen tiempo De verte huir Y aventarte un enderpearl Para seguirte golpeando Eso es Ser un bravucón No te dejan descansar Vamos Vale Gracias compañerito Y Vale Nos ponemos esto ¿Dónde está el compañerito? De repente No me deja No me deja Sprintear A pesar de que ahí Se supone que me está Marcando que Uh El compañerito Ah vale Todavía Todavía tengo Todavía tengo pot De fuerza yo Este Compañerito Creo que Creo que esta vez Agarró otro kit Donde tiene una Segunda pot De fuerza No estoy seguro Pero vean A mí no me está dejando Sprintear Y Tengo el efecto Tengo el efecto O sea vean Voy corriendo Ah vale Aquí ya Ya me está dejando De repente No sé por qué Se queda como que pegado Lo pudimos haber matado Pero Pero no Trae Trae dos cascos El compañerito Javier LOL Yo regularmente Tengo Tenía un kit En el que También tengo Dos cascos Y de hecho Dos botas Porque Lo que se rompe Después del casco Son Uy 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 Se activó los hacks Se activó los hacks Después del casco Lo que se te rompen Son las botas Entonces Si cambias Dos bots De Uf Y de aquí ¿Cómo sales? Ah vale No 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 Después del Del ¿Cómo se llama? Del 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 Casco Lo que sigue Es que se rompan Son las botas Entonces Uf Me va a matar Me va a matar Vale No me está dejando Sprinter Vale Aquí Ya me está dejando Vale Perfecto Como les digo Después del casco Lo que se rompen Son las botas Entonces No está No está nada mal Cambiar Dos Dos bots De velo Por dos Pots Por un casco Y un Un pantalón Un casco Y unas botitas Vale Lo matamos otra vez Al compañerito Javier Lol Vale Vamos a venir Por aquí Para despedir El video ¿Dónde está Compañerito? Vale Está por aquí Ven 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 Compañerito 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 Javier Javier Lol Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Javier 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 Javier